Sí, Nuevo León lo hizo de nuevo. La semana pasada el Congreso de esta entidad aprobó una polémica reforma que permitiría a los médicos regios negarse a brindar el servicio a mujeres que busquen abortar, a personas de la comunidad indígena, a miembros de la comunidad LGBT y a personas portadoras del VIH, entre otros grupos vulnerables. Sin embargo, lo que pocos saben es que esta reforma solo regula a nivel estatal lo que ya existe a nivel federal, la objeción de conciencia, es decir, no somos tan diferentes de Nuevo León. En mayo de 2018, el Congreso de la Unión añadió un artículo a la Ley General de Salud que permite a los médicos excusarse de determinadas prácticas, esto debido a problemas religiosos, personales, morales o éticos. No obstante, lo anterior no significa que puedan negarle la atención a nadie. En realidad, la ley también establece que todos los hospitales deben de contar con médicos que no sean objetores de conciencia o canalizar a los pacientes con médicos que estén dispuestos a brindar el servicio. La polémica en Nuevo León es precisamente que esta reforma no obliga a los hospitales a contar con médicos que no sean objetores de conciencia ni a canalizar a los pacientes con personal que esté dispuesto a atenderlos. En Contrapreso Ciudadano, entrevistamos a Francisco Cue, que es integrante del Grupo de Información sobre la Reproducción Elegida, quien nos informó sobre qué pasaría si una institución se niega a negar el servicio a los ciudadanos. También nos explicó cuáles son los límites entre la libertad de conciencia de los médicos y el derecho a la salud de los ciudadanos. Si quieres conocer más del tema, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Contrapreso Ciudadano y Contra Noticias.